Hola, que estén muy bien, espero que estén muy bien ahí en casa, porque el día de hoy vamos a argumentar la necesidad de un sistema de referencia para ubicar puntos en una cuadrícula. Así es que vayan por sus cosas, porque en un momento estamos a nada de empezar. Y perfecto, y además de que vayan por sus cosas, vamos con Najo listo para lavar nuestras manos. Me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia, y al mismo tiempo, estar con la familia. ¡Ja, ja, ja! Me gusta la escuela y mi familia, aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. ¡Exactamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ya, espero que ya tengan las manos listas y sus materiales también ya listos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar y hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a utilizar nuestro libro de desafíos matemáticos. Una libreta para que puedan anotar a lo mejor algunas ideas principales, aunque hoy, como te decía, es el sistema de referencia. Entonces, digamos que casi toda la información la vamos a encontrar en el libro de texto, pero tengan a la mano su libreta y algo con que anotar. ¡Perfecto! ¿Y a dónde vamos a ir o por qué vamos a ir a un lugar así? Es que hoy vamos a ver cómo podemos llegar a un lugar. Pero no es como tú me dices, no es un lugar en concreto, sino vamos a ver un sistema de referencia para llegar a cualquier lugar. ¡Ah! Ahora sí, ya entendí. Uno siempre debe de saber en general hacia dónde va. Y pues es que además yo nunca ando yendo así como hacia cualquier lugar. No sé si has visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, pero como dice el gato Chesire que sale ahí, uno siempre llega a alguna parte si camina lo suficiente. Entonces, lo que te quiero decir es que más bien cuando nos desplazamos, generalmente tenemos una idea del lugar hacia donde queremos ir y el propósito por el que vamos. Pero sea cual sea este lugar y el propósito por el que vayamos, si no lo conocemos, pues necesitamos cierto tipo de información para trasladarnos. Ahora sí, ya entendí. Y necesitamos que nos den la dirección, por ejemplo, la calle, cuál es el número, en qué colonia está, si es un número interior. Pero antes de todo eso necesitamos saber la ciudad o incluso el país en donde estamos y a dónde nos queremos dirigir, etc. Justamente de eso es lo que trata. Las personas ponemos nombre a los lugares y damos señales de distinto tipo para localizarlos y saber cómo dirigirnos a ellos, que van desde el nombre de un cerro o de un pueblo hasta las coordenadas geográficas con que podríamos encontrar un lugar en un mapa. Todo suena muy bien, pero Gaby, yo tengo una duda. ¿Eso no sería un contenido más bien para geografía? O sea, saber utilizar los mapas, las coordenadas geográficas y así. Tienes razón, ¿no? Podría parecer que me equivoqué de horario, pero no. La descripción del espacio físico y humano que ha desarrollado la geografía o la astronomía tienen como base el conocimiento y los métodos matemáticos que se han desarrollado desde la geometría. Tanto es así que usamos esas herramientas para ir de una ciudad a otra o para ubicarnos dentro de un edificio de instalaciones. Hasta los ingenieros y los científicos las usan para guiar los aviones en el cielo o los cohetes que salen del espacio. Oye, pero ¿cuáles son esas herramientas que suenan muy interesantes y muy útiles? Ah, bueno. Pues vamos a comenzar a acercarnos a los sistemas de referencia espacial que los alumnos y alumnas de sexto grado seguirán conociendo a profundidad a lo largo de este curso y en otros cursos de matemáticas en secundaria y hasta en educación media superior. Para esto, hoy vamos a abordar el desafío número 13, que se llama ¿Por dónde empiezo? Ese lo encontramos en las páginas 26 y 27 de nuestro libro de texto. Perfecto, perfecto. Aquí está. Muy bien. ¿Y qué materiales vamos a necesitar para este desafío? Que pongan mucha atención en las imágenes. Muy bien. Porque de ahí va a partir todo y de otras que también yo les voy a mostrar, ¿no? En este desafío nos pide que trabajemos principalmente con nuestra imaginación en una situación hipotética que se parece a otras situaciones de la vida real. Pero por esto, más bien, solo necesitaremos nuestro cuaderno y el lápiz. María, si me pudieras apoyar para ir leyendo la consigna, por favor. Por supuesto que sí. En parejas, resuelvan el siguiente problema. Daniel invitó a sus primos Isaac, Luis, Rocío y Patricia a una obra de teatro. Los boletos que compró no están juntos, pero todos corresponden a la sección Balcón C del teatro. El siguiente plano representa las diferentes secciones de asientos. Así es. En el plano de su libro podemos ver el plano de este teatro, en el que se identifica, si se ven ahí, el escenario, que es donde los actores van a representar la obra de teatro. También se ven las secciones del lado izquierdo de los asientos, señaladas con diferentes colores. Quizás no todos hayan tenido la experiencia de ir a un teatro con estas características, pero estas secciones corresponden a boletos con diferente precio, según la distancia a la que se encuentren del escenario y la visibilidad que puede tener el espectador. Los más cercanos son los más caros y los más lejanos y con menos visibilidad, pues esos casi siempre son los más baratos. Perfecto. Y este tipo de diferencias también las encuentra uno cuando compra boletos para asistir a un juego de fútbol o de béisbol en un estadio o al concierto de una banda de rock o de cualquier otro tipo de música popular. Sí, así es. María, ¿qué información crees que les tiene que dar Daniela a sus primos para que lleguen a la sección del Balcón C, donde se encuentran sus asientos? Pues yo creo que lo primero que tendría que explicarles sería, primero que nada, una duda que yo tengo. ¿Por qué no llegan juntos al teatro con el plano en la mano y entre todos buscan los lugares que les tocaron? ¿No sería más fácil y más práctico eso? ¿O por qué no les preguntan a las personas que atienden en el teatro dónde se encuentra la sección del Balcón C? Bueno, sí, tienes razón, ¿no? El relato no nos da detalles que podrían ser útiles para resolver la situación. Imaginemos que Daniel invita a sus primos que están de visita en la ciudad donde él vive, pero que él llegara un poco tarde al teatro porque debe trabajar o ir a la escuela y no hay otro horario en el que pueda ver la obra. También podríamos imaginarlos que ellos pueden preguntar a los empleados del teatro, quienes amablemente, como tú bien dices, bueno, pues les darían información, ¿no? Pero Daniel quiere asegurarse de que no se vayan a equivocar. Entonces, lo importante es que imaginemos cómo dar indicaciones sobre cómo llegar a un lugar para una persona que no lo conoce. Bueno, hay un dato que no trae el plano, que es dónde se encuentra la entrada del teatro, por ejemplo. Porque dependiendo de dónde entren, sería el camino que podrían seguir a la sección del Balcón C. No es lo mismo que caminen desde la parte de atrás hasta esa sección a que caminen desde una entrada que está junto al escenario o desde una entrada que está, por ejemplo, a la mitad del teatro. A mí me parece muy bueno el razonamiento que tú haces y que seguramente también los niños al ver, pues ya lo notaron, ¿no? Es necesario conocer con cierto detalle un lugar para poder dar indicaciones sobre cómo llegar a él o para moverse dentro del mismo. Además, señalas algo muy importante. Hace falta ubicar puntos de referencia reconocibles para saber cómo ubicarse y de dónde a dónde moverse. Sin embargo, yo creo que todavía es posible señalar algunas dificultades adicionales a las que tú ya mencionaste. De hecho, en la pantalla van a aparecer unos planos de dos teatros muy importantes que algunos de los alumnos quizás conozcan o quizás, pues no, pero bueno, para eso está ahí la imagen, para que puedan apreciar un poquito porque obviamente en cada estado de la República pues van a tener diferentes tipos de teatros, ¿no? Pero este que se está mostrando ahorita es el Teatro del Palacio de las Bellas Artes que está en la Ciudad de México. Este que ahorita se está proyectando es uno que está en Buenos Aires, Argentina, que se llama, es el famoso Teatro Colón. Ahora, ¿en qué se parecen estos planos al que viene en nuestro libro de desafíos matemáticos, María? A ver si los chicos ya vieron las diapositivas y alcanzaron a notar algunas similitudes. Bueno, la primera que se me ocurre es que todos utilizan colores para señalar las secciones de los asientos. En todo se puede reconocer dónde está el escenario y en ninguno de estos dices dónde está la entrada del teatro. Pues sí, ahora veamos estas fotografías del interior de estos dos teatros. El primero es, como ya les había dicho, se va a ver la parte interior del Palacio de Bellas Artes de México, que es este que se está viendo. Esta también es de Bellas Artes. Y el que ahorita se va a proyectar es el del Teatro de Colón. Ahora, ¿qué diferencias puedes reconocer entre lo que se ve en las fotografías y lo que se puede ver en los planos? Las primeras que vimos era el plano de los asientos y ahorita, en las últimas, ya se ve la fotografía del teatro. No, pues son muy diferentes. La primera diferencia que yo quiero señalar es que los asientos no son de colores. Todos son rojos. Y la segunda que quiero señalar es que las secciones pueden encontrarse en distintos pisos. Por eso habla de balcones, como el balcón de una casa. Sí, así es. Y de hecho, ¿también puedes encontrar algunas cosas parecidas? Sí, tres. El primero es que en las fotografías es posible identificar dónde está el escenario. Segundo, que tampoco es fácil saber dónde está la entrada al interior del teatro. Y la tercera es que en un mismo piso es posible identificar las secciones de asientos porque hay alguna separación entre ellas. Estoy bastante sorprendida y habría que imaginar muchas cosas para saber qué indicaciones darles a los chicos del desafío. Y solo con ver ese plano no me parece que tengamos suficiente información. Pues sí, la verdad es que tienes razón. Pero de esto se tratan algunos desafíos matemáticos. No tienen una respuesta única. Y lo importante en ellos es analizar las situaciones para reconocer los problemas y pensar qué es lo que necesitaríamos para responderlos. Es más, en muchos casos sirven para reflexionar sobre lo que sabemos y hasta lo que nos falta por aprender. Pero en este caso, ¿qué es lo que los alumnos de sexto de primaria que nos acompañan podrían aprender de este problema? Ah, pues, uno, lo más importante es que los sistemas para representar la realidad espacial como los mapas y los sistemas de referencia de los que vamos a hablar dejan fuera mucha información para hacerla más simple y manejable. Toman solo los elementos más importantes para que los reconozcamos. Ah, esa sí es una reflexión muy difícil. Bueno, no es algo que tengan que saber de memoria. Solo recuerden que los mapas y otros medios para dar indicaciones sobre los lugares incluyen solo la información más importante y dejan fuera muchos otros aspectos. Digamos que este es un aprendizaje que no es para un examen, sino para ayudarnos a pensar en las situaciones de la vida diaria. Así es. Ahora vamos a pedirle a los alumnos que nos están mirando, que imaginen el teatro donde van a asistir los niños del desafío y que escriban las indicaciones que les darían sobre cómo llegar a la sección del balcón C. Les vamos a pedir que realicen esta tarea más tarde para que ahorita podamos abordar la segunda parte del desafío. Sin embargo, si me puedes ir apoyando a leer la pregunta A. Sí, claro que sí. Dice, ¿cómo describiría Daniel a sus primos en qué parte del teatro están sus lugares si ellos no tienen el plano a la vista? Ellos tendrían que idearse la manera. Nosotros ya vimos en el desafío que hay, si se fijan, está el escenario. Sí. Luego está la parte de preferente A marcada con amarillo. Sí. Y sin embargo, no sé si tú también aprecias en tu libro y los chicos en casa que está preferente doble A al mismo nivel. Sí. Luego tenemos el preferente B indicado con el color azul. Después, preferente doble B que está un poquito más atrás con el color rosa. Después está la parte de morado que es donde ellos van a asistir la parte que nos leíste tú en la consigna que es la que corresponde al balcón C. Luego tenemos el balcón D y hasta atrás el balcón E. Muy bien. Entonces, primero tendríamos que irnos ubicando un poquito aquí. ¿Sí? Sí. Ahora, imaginemos que los niños ya llegaron a la zona donde están sus asientos. ¿No? ¿Qué sucede ahí? A ver, ¿lo podrías leer ahora sí ya en el inciso B? Claro que sí. Dice, el siguiente plano corresponde a la zona de la sección balcón C en la cual se ubican los lugares de Daniel, Isaac, Luis, Rocío y Patricia. Márcanos con una X según la siguiente información. El lugar de Daniel está en la segunda fila décima columna. El lugar de Isaac está en la sexta fila quinta columna. El lugar de Luis está en la quinta fila octava columna. El lugar de Rocío está en la tercera fila décima segunda columna. Y el lugar de Patricia está en la sexta fila décima primera columna. Ok. Para platicar más fácilmente sobre este problema, vamos a utilizar el dibujo de los asientos que viene aquí en el libro de desafíos matemáticos. Ahora, vamos a aprovechar un poquito la experiencia que acabamos de tener al reflexionar sobre las indicaciones, sobre el camino que deben seguir los personajes del relato para llegar a la sección del balcón C. María, ¿qué información nos hace falta para poder identificar los asientos que van a ocupar los chicos? Creo que lo que a mí me hace falta es saber de dónde a dónde voy a contar las filas y las columnas. Por lo que he visto en otros planos, creo que podemos contar las filas de abajo hacia arriba y las columnas de izquierda a derecha. Sí, a mí esa me parece una muy buena posibilidad que seguramente también los chicos ya la pensaron. Para estar seguras, ¿qué te parece si vemos unos siguientes planos en las que es posible distinguir de dónde a dónde cuentan las filas y las columnas en distintos teatros de México y del mundo? Muy bien. Por ejemplo, ahí estamos viendo en su pantalla que se cuentan a partir del escenario, bueno, en el caso de las filas, ¿cierto? Del escenario hacia el fondo, digamos, hacia donde dice abajo. Sí, digamos que la que está hasta delante en el escenario está marcada como la letra A y luego se va en el orden del abecedario. Ahora, si te fijas, en este otro, también tenemos, está el escenario al revés de la primera imagen que vimos, ¿no? Y si los chicos ponen mucha atención, se ve que están numerados los asientos de izquierda a derecha. Sí, digamos que viendo de frente, parado sobre el escenario, del lado izquierdo, comienza con el asiento uno y así se va sucesivamente hacia la derecha. Fíjate, este, qué bueno que lo mencionas porque este está muy raro. Totalmente. Tiene una forma de contar los asientos muy rara. Del lado izquierdo cuentan en un sentido solo números impares y del lado derecho cuentan hacia el otro lado solo números pares. En los de en medio se cuentan corridos de derecha a izquierda pero a partir del 100. Total que cada quien cuenta los asientos como quiera. Bueno, podemos ver que en estos tres casos las filas las señalan con letras comenzando por la que está más cercana del escenario, eso que tú mencionaste. Pero tienes razón, el conteo de los asientos dentro de cada fila puede ser diferente. Esto me parece que nos da otra nueva lección sobre los sistemas de referencia que son convencionales. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Pues que las personas nos ponemos de acuerdo para saber de dónde a dónde contamos. Puede establecerse la convención de contar en cierto sentido en algunos lugares o incluso hasta en países, pero si no estamos seguros nos conviene mejor preguntar. Aunque hay algunas convenciones como las coordenadas geográficas, que esas sí son aceptadas internacionalmente. ¿Y cuál es la convención que vamos a adoptar nosotras con los niños que nos acompañan? Ah, pues a mí me parece una muy buena idea la que tú dijiste al principio. Yo creo que refleja la forma en la que con más frecuencia se hace en México. De todas maneras, es un acuerdo que tomamos entre nosotros y si fuéramos a un teatro de verdad, tendríamos que preguntar cuál es la convención que utiliza. Ahorita vamos a anotarlo en el pizarrón utilizando las letras para referirnos a las filas. Muy bien. Entonces, si me acompañas, los chicos también podrían tomar esta misma sugerencia o ellos podrían adoptar otro sistema. Nosotros tenemos que si visualizamos la forma en la que están puestos los asientos, pues estaríamos pensando que el escenario también está abajo. Sí. Estaría aquí debajo. Aquí se va a presentar su artista favorito. Así es. Después, si contamos primero las filas, como tú bien dijiste, utilizando las letras en el orden del abecedario, pues bueno, la primera fila sería la A. Sí. Y si me ayudaste a contar hasta qué letra tendríamos que llegar para establecer ese criterio. Hasta la H. F, G, y H. Perfecto. Entonces, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho filas en lo que correspondería a esta parte del balcón C, que es donde van a estar todos los primos de Daniel. Y ahora contemos el número de asientos que hay y establezcamos, pues como en la mayoría de los planos que vimos, que el asiento que está del lado izquierdo sea el número uno y así nos vamos hacia la derecha. Perfecto. ¿Cuántos serían? Y contamos que hay en total uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce asientos o columnas de asientos. Catorce. Perfecto. Entonces, ya una vez que establecimos nuestro sistema de referencia, vamos a poder localizar los lugares. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo es que nos marcaba el desafío. Muy bien. Tenemos que primero nos preguntaba por el lugar de Daniel, que nos indicaba que está en la segunda fila en la décima columna. Ok. Entonces, estaríamos pensando que si está en la segunda fila, ¿qué letra le correspondería? La B. La B. Aquí me quedaron un poquito encimados los números, pero, bueno, estaríamos pensando que los números los podríamos poner quizás abajo de los asientos. Entonces, ya sería la primera, la segunda fila y es la décima columna. Sí. Entonces, estaríamos pensando que el asiento de Daniel es en la letra B y en la décima. Aquí estaría, le voy a poner como una D de Daniel. Muy bien. A lo mejor en casa pueden utilizar otro sistema de referencia. Tache paloma, encerrarlo, no sé. Claro, como lo tienen ahí en este momento en su pantalla con un tachecito. Perfecto. Entonces, vayamos a ver ahora cómo podemos ubicar el lugar de Isaac. Isaac nos dice que está en la sexta fila, quinta columna. Ok, la sexta sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estaría en la letra F y ya en la columna cinco. Entonces, ahí estaría el lugar de Isaac. Isaac. Muy bien. La que sigue es la de Luis, ¿me podrías apoyar? Dice que está en la quinta fila en la octava columna. Ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Va a estar en la E y me dijiste octava. Octava columna. Y va a estar en el lugar de Luis. Ahora, Rocío está en la tercera fila en la décima segunda columna. Ok, la tercera sería la que corresponde a la letra C. Sí. En la décima segunda, que es el doce. Ahí está Rocío. Muy bien. Y finalmente el lugar de Patricia está en la sexta fila en la décima primera columna. ya teníamos a Isaac también en la sexta fila. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que es la F, solo que entonces Patricia está hasta la décima primera. Ahí está, Patricia. perfecto. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya que tenemos establecido nuestro sistema de referencia, pues sí es sencillo encontrar los asientos de cada uno de ellos. Muy bien. Recuerden en casa al momento de estar haciendo las anotaciones en su libreta que estas corresponden a las filas, digamos, lo que está en horizontal y que los números corresponden a las columnas y en los datos que nos dan primero mencionan el dato de la fila y luego el de la columna. Ok, vamos a dar la respuesta para que los niños tengan oportunidad de comprobarlo, ahí ya lo tienen. Y entonces, ¿dónde le va a tocar ya sentarse a Luis? Que ya sabemos que sería aquí. Exacto. Si se dan cuenta, entonces, cada uno podría haberlo resuelto de manera diferente, pero si todos ya establecimos el sistema de referencia, pues entonces sí, todos tendrían que estar ubicando los lugares de cada uno de ellos, igual como nosotros lo tenemos aquí en el pizarrón. Con esto, ya queda resuelto el desafío matemático. Pero, pues primero tendrían que imaginar, ya saben todo esto que mencionamos de cómo es el teatro, ¿no? Entonces, tener muy claro el nombre de todos los primos para que puedan ubicar bien el lugar en el que le va a corresponder el asiento a cada uno. No se les olvide que cada uno, más bien que todos juntos, aunque están en lugares diferentes, sí están en la parte que corresponde, ahora sí, ya podrían determinarlo, es el color morado en el primer cuadrante, porque si tomamos en cuenta la referencia que dijimos que íbamos a empezar del asiento uno de izquierda a derecha, entonces, todos estarían en esta zona. Como bien mencionó la consigna, no van a estar sentados juntos, pero sí ya sabemos en qué parte del teatro van a estar sentados. Exacto. Pues espero que ustedes lo hayan anotado todo. Maestra Gabi, como siempre, muchas gracias. Hemos terminado con Buscando Lugares en el Teatro y espero lo hayan disfrutado tanto como Gabi y yo. Vamos a la siguiente materia. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Gracias! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Nos vemos. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes del agnométrico. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que como yo les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!